Buen día y bendiciones, hoy en los deportes con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, o tú puedes ser uno de los países ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que tengamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper, muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros, para ayudar a los más necesitados. En los partidos de ayer, de la liga, de la Spanish League, el Granada y el Atlético de Vivao empataron a uno, Rayo, Vallecano y Celta de Vigo empataron a cero, no hay partido hoy. En la Serie A, el Empor y el Lecce empataron a uno, Cagliari ganó 2 a 1 a un solo, no hay partido hoy. En la Saudi King Cup, Al-Isla venció 3 a 0 a Al-Tagwon y Al-Nacer 5 a 2 a Al-Chaba. Esos son los partidos de ayer, no hay partido hoy. En la UEFA Champions League, en la UEFA Champions League, como todos saben, los partidos de hoy, Union Berlin vs. Real Madrid a las 3 de la tarde, el PSB vs. Lassana a las 2.45, el Lein vs. Sevilla a las 2.45, Inter Milan y Real Sociedad a las 3 de la tarde, FC Salzburg y Benfica a las 3 de la tarde, Machete United y el Bayern Munich a las 3 de la tarde, Napoli y Braga a las 3 de la tarde, Copenhagen y Galatasaray a las 3 de la tarde. Esos son los partidos de hoy, porque ayer no hubo partido de la Champions League, hoy es que hay partido de la Champions League. Y los partidos, esos son los partidos de hoy, de la Champions League. Mañana les daré los siguientes partidos de la Champions League. En la MLS, como ustedes saben, no hay partido, no hay partido. Ahora, en la NHL, en la NHL, el equipo de Cerber venció 5-2 a Coyote, Islander venció 4-3 a Maple Leaf en tiempo extra, Stahl venció 6-3 a Red Wing, Avalancha 6-5 a Flamengo. Esos fueron los partidos de ayer de la NHL. Los partidos para hoy de la NHL, Huracanes vs. Senator a las 7 de la noche, Maple Leaf vs. Ranger a las 7 de la noche, Coyote vs. Penguin a las 7 de la noche, Red Wing vs. Blues a las 7 y media de la noche, Flyer vs. Predator a las 8 de la noche, Blackheart vs. Oilers a las 10 de la noche, Lindy vs. Carnot a las 10 de la noche, Flamengo vs. Golden Knight a las 10 de la noche, Pandel vs. Kraken a las 10 de la noche y Jeff vs. Sharp a las 10 y media de la noche. Esos son los partidos de la NHL. En la NFL, en la NFL, no hubo partido. No hay partido hoy, pero los partidos de ayer, los Giant vencieron 24-22 a Packer, y los Titans vencieron 28-27 a Dolphin. No hay partido hoy, fueron los partidos de ayer de la NFL, para que se mantenga informado de todo lo que sucede en los deportes. La NBA, la National Basket Association, el equipo de New York Knicks venció 136-130. A Toronto Rattles, donde mejor anotador por Toronto lo fue Oji Anunobi, con 29 puntos, y Julius Randle, Paul Lornick, con 34 puntos. Sacramento King venció 131-118. A Brooklyn Nets, donde mejor anotador por Brooklyn Nets lo fue Mika Bridge, con 22 puntos, y por Sacramento King lo fue The Aaron Fox, con 29 puntos. El equipo de Miami Heat venció 116-114 a Charlotte Corner, donde mejor anotador por Miami Heat lo fue Dukas Robinson, con 24 puntos, y Terry Russell, con 34 puntos, por el Charlotte Corner. El equipo de Indiana Pacers venció 131-123 a Detroit Pistons, donde el mejor anotador por Indiana Pacers fue Benedict McTurney, con 30 puntos, y por Detroit, Cade Cunningham, con 23 puntos. El equipo de Orlando Maggi venció 104-94 a Cleveland Cavalier, donde el mejor anotador por Cleveland lo fue Darius Garland, con 36 puntos, y por Orlando Maggi lo fue Paolo Manchero, con 20 puntos. El equipo de Philadelphia Seven Seas venció 146-101 a Wizard Washington, donde el mejor anotador por Wizard Washington lo fue Carl Koeman, con 21 puntos, y Joel Embiid, su superestrella, por Philadelphia Seven Seas. Los Denver Nuggets vencieron 129-122 a Atlanta Huff, donde el mejor anotador por Denver Nuggets lo fue Jamal Murray, con 29 puntos, y por Atlanta fue Bodan Bodanovic, con 40 puntos. El equipo de Houston Rockies venció 93-82 a San Antonio Spool, donde el mejor anotador por San Antonio lo fue Víctor Guambellama, con 15 puntos, y por Houston Rockies lo fue Tariq Erson, con 18 puntos. Los Dallas Maveries vencieron 120-113 a Memphis Grizzly, donde el mejor anotador por Dallas lo fue Lucas Donson, con 35 puntos, y por Memphis Jared Jackson, con 41 puntos. El equipo de Chicago Bull, en tiempo extra, cayó vencido por Milwaukee Bucks, Milwaukee Bucks lo venció 133-129, a Chicago Bull, donde el mejor anotador por Chicago lo fue Desmond DeRozan, con 41 puntos, y por Milwaukee Bucks lo fue Gianni Totucombo, con 32 puntos. Ese juego fue en tiempo extra. New Orleans Pelican, venció 121-107, a Minnesota Timberwolves, donde el mejor anotador por Minnesota, al dominicano Carl Anthony Towns, con 17 puntos, y por New Orleans Zion Williamson, con 36 puntos. El equipo de OKC Tundell venció 134-120, a Utah Jack, donde el mejor anotador por Utah lo fue Kenyon Tim George, con 30 puntos, y por OKC, Chayu Gigi León Sander, con 30 puntos también. El equipo de los Angeles Clippers venció 132-127, a Portland Tim Blexel, donde el mejor anotador por Portland lo fue Alfred Simon, con 38 puntos, y por los Clippers lo fue Kyle Willionell, con 34 puntos. Esos son los partidos de ayer, de la NBA National Basket Association. Cuando usted quiera ponerse bello y elegante, solamente tiene que visitar Hell U Limerick, Unice Salón Anel, donde te hacen tus uñas, tu pelo y tu ceja, para estar bello y elegante, en esta Navidad y en cualquier momento. Visítalo en la 140 Post Avenue, Westbury, New York, 11590, El Cicop, y te puede comunicar con su propietaria, al 516-470-0980. Cuando usted quiera comprar su casa, aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vásquez, al 718-662-9191, o Ariel Peña, al 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMAS, los mejores del mercado, para comprar tu casa, o tu apartamento, en Brown, en Queen, en Manhattan, en Brooklyn, en cualquier área de Nueva York, ellos son tu mejor opción. Llámalo, para que compres tu casa, y consiga el mejor precio del mercado. Ellos son agentes de RIMAS. Los partidos para hoy de la NBA National Basket Association, Cleveland Cavalier se enfrenta a Boston Celtic, a las 7 y media de la noche, por el canal de Boston Celtic. Los Angeles Lakers se enfrentan a Dallas Maverick, a las 7 y media de la noche, por el canal de TNT. Denver Noggle se enfrenta a Chicago Bull, a las 8 de la noche, por el canal de Chicago Bull. Los Golden State Warriors se enfrentan a Phoenix Zoom, a las 10 de la noche, por el canal de TNT. Y Sacramento King se enfrenta a los Angeles Clippers, a las 10 y media de la noche, por el canal de los Angeles Clippers. Esos son los partidos de la NBA, para el día de hoy. En la Liga Dominicana de Baseball, de la Lidon, recuerden que no hubo partido, ayer lunes, pero hoy hay partido, a las 7 de la noche, se enfrenta a las Estrellas Orientales, a los Gigantes del Cibao, en el Estadio Julián Javier. Las Iglas Cibaeñas se enfrentan a los Tigres de Licei, en el Estadio Quiquella Juan Marichal. Y los Leones del Escogido, a las 7 y media de la noche, se enfrentan a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Amichelli. Eso es la Romana. En la tabla de posesiones, en la tabla de posesiones, se encuentran los Gigantes del Cibao, en primer lugar, con 24 ganados, 17 perdidos. En segundo lugar, las Estrellas Orientales, con 22 ganados, 18 perdidos. En tercer lugar, los Leones del Escogido, con 22 ganados, y 18 perdidos. En cuarto lugar, se encuentran los Tigres de Licei, con 20 ganados, y 20 perdidos. En quinto lugar, se encuentran las Islas Cibaeñas, con 16 ganados, y 23 perdidos. Y en el último lugar, en el sótano, se encuentran los Toros del Este, con 16 ganados, y 24 perdidos. Esos son los partidos. Las posiciones de los equipos, de la Liga Dominicana, del Alido. Ya les informé, de los partidos, cómo van los partidos. En el superior, de Higüey, en el superior de Higüey, no hubo partido, ayer, hoy hay partido, Antonio Guzmán, versus San Francisco, a las 7 y 20 de la noche, y Sabica, versus San José, a las 9 de la noche. Esos son los partidos, para hoy, en el superior de Higüey. Las posiciones, en el superior de Higüey, se encuentra Sabica, con 3 ganados, 0 perdidos. En primer lugar, centro en segundo lugar, con 2 ganados, 2 perdidos. En tercer lugar, San José, con 2 ganados, 1 perdidos, empatado con Antonio Guzmán. Pero le ha ganado, la serie a Antonio Guzmán, por eso Antonio Guzmán, está en cuarto lugar. En quinto lugar, Cam Belén, con 1 ganado, y 3 perdidos. Y en último lugar, San Francisco, con 0 ganado, y 3 perdidos. Esas son las posiciones, del superior de Higüey, en el superior de la Vega, que se está jugando la final, no hubo partido ayer, y no hay partido hoy, hay partido el miércoles, donde los angelitos del 12, mantienen la serie, 2 ganado, y 1 perdido. A los cuatro de la Matica, que tienen 1 ganado, y 2 perdido. Recuerden que, esa es la gran final, en San Cristóbal, no ha empezado la final, empieza hoy, hoy empieza la final, de San Cristóbal, y lo mantenemos informado, de todo lo que sucede, en todos los deportes. Hoy empieza la gran final, ustedes saben que había, una actividad, y lo anunciaron para empezar, hoy la gran final, del torneo superior, de San Cristóbal, las entradas generales, son 100 pesos, y la VIP son 200 pesos, desde las 8 de la noche, estarán, empezando la gran final, como todo se había anunciado, ya, porque había un nuevo evento, en el, en el, poli de San Cristóbal, ya, hoy empieza la gran final, buitres, versus los laguneros, los buitres, versus los laguneros, ya ustedes saben, sigan sus equipos, que los mantendremos informados, de todo lo que sucede, en los deportes, bendiciones.